¡Hola, banda pirata! ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Espero que esté todo bien por allá, todo perfecto, todo bárbaro por acá. Sabemos, jugamos contra Gimnasia Mendoza, falta una banda, jugamos el martes, así que todavía falta mucho para ver la previa, falta para ver la previa. Pero se me ocurrió una buena idea, pensar, ver cómo había cambiado Guillermo Farré, si había metido mano o no en el equipo. En relación a que su primer partido, cuando agarra, cuando empieza a dirigir Belgrano, cuando vuelve a nuestro querido club, fue contra Riestra. El último partido fue contra Riestra también. El primero salimos 1-1, lo empató Rocky al final, no sé si lo recuerdan, imagino que sí. El anterior, la fiesta en Alberdi, ganamos 1-0, si no vieron el análisis lo dejo por ahí, por si alguno todavía no lo vio. Entonces, bueno, yo quería comparar ese primer equipo de Guillermo, el primer once que paró en la cancha, con este último. Recordemos también cómo venía ese equipo, golpeado por la orfileta, un paso desastroso del pelado que está dirigiendo en algún lado. A comparación de ahora que ya Guillermo lleva varias fechas en el club, que ordenó un poco la cosa y que estamos ahí, peleando por entrar en ese reducido. Y quién te dice, quién te dice, ¿no? Pensar en algo más, ¿no? Déjenme soñar, déjenme soñar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir comparando 1-1 ese primer once de Guillermo Farré con el último que paró frente a Riestra. Al final del video lo que vamos a hacer, vamos a ver la tablita de posiciones para ver cómo está la cosa y voy a charlar un poquito de los partidos que nos importan a nosotros, el de Almirante Brown, el de Quilmes. Vamos a hablar un poquito de esos partidos porque, bueno, vi la gran mayoría y para tenerlos en cuenta. Para tenerlo en cuenta y también vamos a ver la fecha de nuestros rivales directos, ¿no? De todo lo que estamos ahí peleando, de San Martín, Quilmes, Agropecuario, que se está metiendo ahí en la pelea, toda esa movida. Así que, bueno, arranquemos nomás, gente. En el debut de Guillermo Farré, el arquero fue Nahuel Lozada. En este partido también fue Nahuel Lozada, la verdad, bueno, esa era una obviedad, digámoslo así, porque Nahuel fue el arquero casi todo el campeonato. Solo alternó un par de veces con Estrumia porque Nahuel no pudo estar. Pero, bueno, Nahuelito, arquero afianzadísimo. En Belgrano, recordemos que habíamos traído a Zapa, que se fue sin pena ni gloria porque no jugó por suerte y en Arsenal perdió la titularidad del toque, para que lo tengan en cuenta en la cuestión de refuerzos. Pero algún día, cuando termine toda esta historia, analizaremos eso. Por la banda izquierda, ese partido jugó Elumita, sí, jugó Elumita Álvarez. Actualmente lo hace Ferpa Ochoa, que está consolidadísimo en su puesto, la verdad, con mejores y peores actuaciones, pero Ferpa es el 3 de Belgrano actualmente y no hay otro 3 que aparezca ahí en la mira. La saga central en el debut de Guillermo Farré fue Novaretti-Wilfredo y el último partido fue Novaretti-Wilfredo. También una saga central afianzadísima, me parece. Novaretti en un nivel superlativo para la categoría, por lo menos me parece que está rindiendo muy muy bien y Wilfredo, un buen acompañante, lo voy a definir así, un buen acompañante. Todavía me falta mi gol de Willy, falta el gol de Willy, pero ojo, ojo que él dejó una declaración. Yo no voy a decir nada, dejó una declaración interesante. Por la banda derecha, el 4 contra Riestra fue el Colo, el colorado Arinaga Cafú, que estaba ahí bien afianzado. Actualmente está jugando Ulises Sánchez, Cafú está desgarrado, así que esa es una baja obligada o un cambio obligado. Hay que ver, de paso y ya mechando con la previa, supuestamente Cafú ya debería estar para jugar contra Gimnasia. Ulises lo viene haciendo de menor a mayor, lo voy a definir así. La pasó quizás peor con Brown, con San Martín un poco mejor y con Riestra, partido superlativo. Partido superlativo, ¿no? También obviamente un rival inferior, ¿no? Por lo menos en la tabla de posiciones un rival inferior, pero bueno, Ulises viene con cierto rodaje y vamos a jugar un partido clave, un partido clave. Así que hay que ver qué decisión toma Guillermo ahí. Pasando al medio campo, gente. En el medio ese partido fue Santiago Longo y Emiliano Nano Romero, el uruguayo. Bueno, Nano Romero ya está hace varios partidos en el banco y en este caso Longo, supertitular, fue titular contra Riestra y lo acompañó Ariel Rojas. En ese debut de Guillermo Farré, ni Rojas ni Bordá Garay estaban en el plantel y da la casualidad que justo ahora contra Riestra, cuando estamos haciendo este video, los dos fueron titulares. Así que en este caso jugó Rojas Longo, cambiamos un jugador ahí, digamos, porque Nano Romero se relegó al banco de suplentes hace ya varias fechas que no es titular, me parece justo también. Recordemos que Rojas es el primer partido que arranca de titular porque si no ahí hubiese estado Asprea, que venía siendo el titular casi todos los partidos. Pasando un poco más adelante, gente, jugó Mariano Miño y Valentín Barbero. Barbero ahora en Banfield, teniendo ese rodaje de primera división, aunque por lo que veo no está jugando demasiados partidos o no está teniendo muchos minutos en este Banfield de Sanguinetti. Y Marianito Miño que ya se relegó al banco de suplentes de nuevo, aunque le venían dando la confianza. La última fecha con Riestra, los titulares fueron Fabián Bordá Garay, primer partido como titular, y Brunito Magicalía Zappelli. En el último partido contra Riestra, Brunito Zappelli volvió a la titularidad porque recordemos no venía jugando, tenía una molestia y toda esa movida. Ahora, antes de pasar a los delanteros, gente, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, pueden dejar su comentario y les voy a dejar al final del video dos historias, dos historias de fútbol que yo hago en mi otro canal. Así que si quieren pueden ir a verlas también, se pueden suscribir a ese canal y todo eso me sirve una banda. Con tres clics hacen feliz a una persona. Nunca, nunca van a tener la posibilidad de hacer feliz a alguien con tan poco, nunca. La dupla de ataque, como siempre, como casi todo el campeonato, en el debut de Guillermo Farré. Y en el último partido de Guillermo Farré fueron Rocky y Vegetti. En total son cinco variantes desde el primer equipo de Guillermo Farré hasta este último que vimos contra Riestra en Alverdi con gente que fue una fiesta, una caravana total. Ahora, lo que sí quiero que presten atención un poquito acá es que en este primer esquema era un doble cinco, me parece, más marcado y con los dos volantes más adelantados que cambiaban posiciones y en el último partido, a mi entender, Belgrano, Bordagaray, Vieron. Lo puse un poquito más adelante porque para mí llegó a ser un delantero más en este equipo. Y Guillermo, ya lo dijo en conferencia de prensa, quiere ser un equipo más ofensivo porque vamos, según él, estamos desde atrás. Hay que sacar ciertos puntos, hay que ganar, tenemos esa presión. Hay que ver, hay que ver si ahora contra Gimnasia de Mendoza pasa más o menos lo mismo. Hay que ver si vamos con la misma intensidad a Mendoza. Entonces, dicho ya esto, repasando un poco estos nombres, vamos a ver la fecha, vamos a ver qué pasó. Seguramente ustedes ya vieron varias cosas porque ustedes están re locos, ven todo el día fútbol. Entonces, bueno, nada, vamos a ver qué onda. Lo que dejó la fecha, perdió Tigre en condición de visitante con estudiante de Buenos Aires. Quilmes fue a Santiago del Estero y se comió cuatro pepas. Cuatro pepas. Agropecuario, que se viene metiendo también, es como nosotros, viene desde atrás y desde más atrás, te diría. Metió un triunfazo 3 a 0 contra Atlanta en condición de visitante y está solo a un punto nuestro. Tiene la misma cantidad de puntos que Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza, nuestro próximo rival, que viene de jugar contra San Martín de Tucumán, gente. Y perdió 3 a 1 en la Ciudadela, perdió 3 a 1. Y el primero almirante empató con el estudiante de Río Cuarto 1 a 1. Empató con el estudiante de Río Cuarto 1 a 1. Nosotros en dos fechas jugamos contra nuestros primos, ¿verdad? Juegan acá en Córdoba en la 30. Sí, perfecto, perfecto. Hay que tener el calendario en la cabeza. Así que bueno, primos, relájense. Metió un golazo de paso estudiante, lo terminó empatando almirante penal, gol del Gurí García. Cobran el penal y apagué el televisor, la verdad. La tabla queda Belgrano con 42, Quilmes con 45, estamos tan solo a 3 de Quilmes, San Martín 46, Tigre 46, Almirante 51. No hay que descuidarse, ¿por qué? Gimnasia 41, Agropecuario 41 y nosotros vamos a Mendoza, gente. Vamos a visitar al equipo de Diego Pozo, tercer arquero en el Mundial que dirigió el Diego. Vamos a visitar al equipo de Cristian, el peladito Llama, que sonó en Alberdi. Un equipo, y gracias a Mendoza, y ya la previa de la previa, un equipo que hasta hace poco, no sé si se acuerdan, cuando Llama suena, cuando todos nos volvimos locos porque Llama podía venir a Belgrano, un tipo de mucha, muchísima calidad, cuando podía venir a Belgrano era porque la barra había entrado, había amenazado a todo, había amenazado a dirigentes, plantel, se pudió todo. O sea, un equipo que hasta hace muy poco estaba con bastante esquilombo y bueno, al final pudo arreglarse, acomodarse y está ahí con 41 puntos peleando por meterse al reducido. De paso Llama igual, viene con una lesión, viene con una lesión llamita, así que bueno, ojalá se resienta. Pero bueno, jugó contra San Martín y entró al final, no pudo desequilibrar, espero que no esté desde el arranque. Ya, pero bueno, no me quiero colgar, no me quiero colgar porque ya me estoy yendo de las manos, me estoy yendo de las manos y esto no es la previa, esto no es la previa. Esto fue solo un videíto para que nos encontremos, para que nos veamos las caras, ya que hay mucha gente que se está subiendo al canal, che. Así que se los agradezco, la verdad, de corazón pirata, corazón pirata. Y me parece que eso fue todo, gente. Me parece que no hay nada más que charlar, esperemos el partido. Ah, sí, ¿cómo que no? Repasemos la fecha 29 antes de despedirnos. Sábado, Quimes contra Atlanta, vamos Bohemio, vamos Bohemio querido. Viene mal el equipo de Herbiti, eso es la cagada, pero bueno, vamos a ver si le puede sacar un puntito, aunque sea después. Agropecuario va contra Chacarita, un partido que en la previa debería ganar Chacarita el anteúltimo, así que en la previa debería ganarlo. San Martín de Tucumán va a visitar a los primos de Río Cuarto, así que vamos estudiantes, si le puede sacar un puntito, ya le sacaste un puntito al primero, ahora si lo puede sacar a la escolta, me vendría bien. Tigre va con Mitre, en realidad lo recibe a Mitre, recibe al equipo de Santiago, así que bueno, vamos santiagueños queridos, vienen de meter cuatro, metan cuatro más, metan cuatro más, papá. Y nosotros, ese partido, linda jornada el martes, martes 5 y 10, vemos Tigre, hacemos la previa viendo Tigre, y 21 a 10, jugamos nosotros, vamos a Mendoza, de la cabeza, me quiero tomar todo el vino allá, papá. Vamos, vamos, verano viejo nomás, para prenderse, para despegarse, para meternos ahí, hay que entrar ese reducido. Fecha 29, gente, fecha 29, entrando a la recta final. Gracias por todo, gracias por estar siempre, nos vemos en la previa que, digamos día domingo, día domingo, gente. Chau, nos vemos.